Según la policía, en Bogotá se han impuesto 317 comparendos a dueños de perros durante el 2018 por infringir algunas de las normas que están consignadas en el nuevo Código de Policía. Aquí les contamos cuáles son las causas por las que los dueños de estos animales son multados. Para la directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal, Claudia Rodríguez, las razones principales por las que los dueños de mascotas son multados están asociadas a lo que se hace con los excrementos de los caninos. Mucha gente también, aun cuando lleva una bolsa plástica, recoge las excretas, no deposita las excretas en el lugar indicado, en una caneca y las van dejando en los parques. Esa es una problemática grande por la que se multan y los comparendos ambientales ya terminaron, así que ya la multa oscila entre los 100 mil pesos. En segundo lugar, la manera en que los dueños de los perros sacan a pasear su mascota también puede ser causal de una sanción. Por la misma seguridad de un animal de compañía, nosotros deberíamos sacarlo a la calle con correa. No obstante, si es un animal que ya se ha evidenciado algún tipo de agresión o que infortunadamente está tipificado como las mal llamadas razas potencialmente peligrosas, debe adicional llevarlo con bozal. La tercera razón está relacionada con el ruido que pueden generar las mascotas cuando son dejadas solas en casa. Mucha gente que sale durante todo el día, el perro suele desarrollar en algunos casos algo que se llama ansiedad por separación, que son animales que vocalizan porque no se aprendieron jamás a quedar solos. Entonces esto molesta bastante a los vecinos y algunos de ellos también tipifican esto casi como maltrato animal. La funcionaria le recordó a los ciudadanos que pueden presentar pruebas para denunciar cualquier conducta de las ya mencionadas.